Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe Colombia, tierra querida, digno de fe y alegría Cantemos, cantemos todos, digno de paz y armonía Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Pero cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe A mí de mí un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mis calles y el anís de mis montañas No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno Por eso es que yo prefiero lo de mi tierra primero No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno Por eso es que yo prefiero lo de mi tierra primero Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Colombianos, levanten todos la mano Que vamos a bailar ¡Cumbia! ¡Woo! ¡Vamos a apoyar a mujeres! ¡Vamos! Sí, 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 Colombia Sí, sí, Caribe ¡Colombianistas de colombiano! Yo me llamo Curia, yo soy la reina ¿Por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta Donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol ¡Weeeh! Como soy la reina que hace la corte Me enamora un piano, me sigue un saxo y oigo un clarín Y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribes de mi país Soy una ranquillera cartagenera Yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana Pero eso sí Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Y yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Sí, señor Sí, señor Yo soy ultra hermosa donde nací Gracias por ver el video.